¡¡¡DANILO BODE!!! ¡¡¡DANILO!" ¿DANILO cómo te vayan en el colegio? La luna de mi hija es muy grande y yo lo tengo. Un gran guay, dos. ¡¡¡QUÉегда Pablo!!! ¡Se sacan sus grandes llorones perrugotos, dos, tres, cuatro! ¡Adivina que los que te has ganado esta Navidad! Un raqueta. ¡¡¡Nooooooo!! ¡¡¡ESCOLA!!! ¡¡¡Nooooaaaaaaa!!! ¡¡¡¡Pditazos!! ¡¡¡Pitazos!! ¡¡Pitazos!! ¡¡¡Pitazos!! ¡¡¡Pitazos!! ¡¡¡Pitazos!" ¡¡¡Pitazos!! El estúpido trasero rato Tiene que volcarte hasta que te haya demorado Por el ano y por todos los mates Escuchate, marito en vez ¡Sí! ¡Oye, no, no! ¿A dónde? ¡Vale, escuela! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! Estamos soltados ahí A abrirnos Y como filofacina Hoy día a este vallo No concedo A con restos Te lo dejo Y suelo abajo A calentar el asiento ¡Ya! Me disciplo ¡Apoceré! ¡Chu, chu, 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 chú, chufrunda! ¡No, no, no! ¡Es cuando se devolvó! ¡No �á en fin de ¡Vale, sicher, súper đuオ! Sin planar, debemos ir Tú sabes que en el colegio El canal Quizá el baño no lo manda a una Escuela No nos interesa Escuela y nada más Tengo materia No hablamos nunca más El colegio Es para dar una visión Es para dar una visión Nos enseñan porcentaje Homosexualidad Lenguaje e incluso Sexualidad Y en la media Nos enseñan sobre tierras Que a nosotros nos importa Una mierda Estamos de ahí Con la educación Esperamos Saludando A la televisión Otra vez El colegio Es para dar una visión Escuela Hola Danilo ¿Cómo te fue en la escuela? ¡No, no, no! Todavía no regresa, buen imbécil ¡Maldición! No te vas a salir No, 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 no No te vas a salir No te vas a salir No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡No te arrepentas! ¡No te arrepentas! ¡No te arrepentas! ¿Con qué no estás parolando? ¡Con el grande grano tuyo! ¡Tú lo matas! ¡Tenés que batear tu trasero! ¡Te mantienes pelear mientras la escuela te arrepentas! ¡Para que aprobadas, inmécilos! ¡Tenés que batear tu gordito hermoso trasero! ¡Puedo con relleno de un trasero! ¡No te arrepentas en el fuera de invierno! ¡Esto sí te tendré que mandar a la escuela! ¡No te arrepentas! ¡Nuncio! ¡Nuncio! ¡Jula-Ay-ith-io, baby! ¡Bla la la la! ¡Bla la la, ba-le! ¡Bla la la! ¡Nuncio! 5 Gracias por ver el video.